Así es, ahí está toda la información de los espectáculos, pero llegó el momento, señores, de platicar de algo que nos va a hacer sentirnos bien, que nos va a depurar, que nos va a limpiar, que va a hacer que nuestra vida fluya de una manera extraordinaria. Y para hablar de todo ello, ya está aquí conmigo el especialista, mi gran amigo y querido amigo Enrique Margón. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el estudio, mi hijo. ¿Qué tal, mi querido Augusto? Pues mira, recién aterrizadito de España. ¿Es correcto? Sí, donde estuve los últimos cuatro años prácticamente, muy metido en estos temas energéticos. Entonces ya andamos por aquí con un método que estamos registrando, que se llama el método de la armonización. Y es el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque Enrique, ahí donde lo ven, especialista, y nos va a decir, vamos empezando a desmenuzar el pollo. Exactamente, ¿qué es armonizar y de qué se trata armonizar, Enrique? Bueno, la armonización es un método muy interesante, basado en multidisciplinas, estamos hablando de siete disciplinas exactamente, que consiguen que tus campos energéticos estén equilibrados y que estén armonizados. Con ello, tu día a día, digámoslo así, va a estar en armonía. Es muy interesante porque en nuestra consulta hacemos un sondeo de tus campos energéticos para iniciar y nos damos cuenta en cuáles estás no armónico y hacemos tu armonización y a través de psicoterapia holística te decimos día a día qué es lo que necesitamos hacer para que tus campos energéticos estén siempre bien estructurados, bien alineados y entonces tú puedas sentirte bien, crear positivo hacia afuera y bueno, pues obviamente estarás mejor en temas de amor, de salud, de dinero, de todas esas cosas en las que queremos siempre incidir de manera positiva, esas son las que se van a armonizar a final de cuentas. Enrique, ¿por qué a una persona se le llega a desconchiflar y la alineación que nos hace que nosotros tengamos una vida bien armonizada y demás? ¿Por qué pasa ese desequilibrio? Bueno, eso normalmente en el día a día nos vamos desequilibrando, ¿no? Digamos, vamos a hablar rápidamente de un campo energético, la garganta. Bueno, si tú hablas mal de ti, ya tu garganta se te fue, ¿no? Ya se desequilibró. Si te callas algo que no te parece, tu garganta se desequilibra. Si no te callas y lo dices, pero de una manera violenta, no armónica, tu garganta, tu campo energético de la garganta se desestabiliza de nuevo. Entonces, son cositas que en el día a día son muy fáciles de desequilibrarse. Entonces, yo te comentaba con psicoterapia holística, te vamos dando nosotros pautas después de que hicimos un pequeño análisis de cuáles son tus campos energéticos que están, digamos, no equilibrados para que en tu día a día tengas un poquito más de atención sobre ello y, bueno, pues vayas de alguna manera bien, bien equilibradito y muy al pendiente de todas las cosas que te pueden funcionar, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Cuáles serían, Quique, los tres puntos básicos para tener una vida plena dentro de la armonización? Bueno, pues mira, yo te hablaría de tres puntos energéticos que para mí son básicos. ¿Cuáles serían? El del corazón, que significa el amor incondicional hacia ti, por supuesto, de manera primigenia y luego hacia los demás. Hay que amarnos y querernos a nosotros mismos. Ese es el punto álgido, hacia ti. Todo tiene que ser primero hacia ti y luego hacia los demás porque si no, no cumples la meta y el círculo no se cierra. Es primero hacia ti y luego hacia los demás. Ok. La garganta, hay que tener cuidado con lo que pensamos o decimos de nosotros, mismos, cómo lo decimos y luego cómo lo sacamos al exterior. Y después yo pondría el tercer ojo que tiene mucho que ver con la intuición porque a través de la intuición podemos tomar mejores decisiones, podemos entender quiénes son las personas que nos rodean e incluso no tropezarnos con alguna cosita que hayamos dejado en el camino. Para mí son los tres básicos, digamos, que podríamos afianzar y luego seguir con los demás. Oye, por último, espero que regreses pronto aquí al estudio porque ya sabes que es muy rápido todo este asunto. Pero aquí tenemos y traes unos artefactos, algunas cosas maravillosas que son, ahorita las vamos a ver en pantalla, qué son y para qué sirven. Yo creo que voy a ir contigo para que me des una armonizada de arriba a abajo. Muy enforteando con los chakras, muy enchaclado. Vamos a dar, se llaman diapasones y estos instrumentos fueron creados para afinar aparatos musicales y se dieron cuenta que a través de la frecuencia, del sonido y de la vibración tenían incidencia en nuestros campos energéticos. Entonces, se han estado usando de una manera súper interesante en España. De hecho, hasta para terapias faciales y cosas bien interesantes. Entonces, busquen por ahí, diapasones se llaman y la verdad es que la técnica es cero invasiva y es muy rápida y muy buena. Oye, una maravilla todo esto. Bueno, de esto y muchas cosas más pueden encontrar ustedes con Enrique Margón, quien es un especialista, un armonizador que va a hacer que su vida realmente cambie. Ya nos explicó y ya nos dijo. Así que, si usted tiene una vida plena, sana, pura, limpia, usted va a compartir eso con la gente que lo rodea. Y cierto o no, vamos a poder atraer más el trabajo, el amor, el dinero. El dinero, la estabilidad en todos los sentidos. Es que yo ocupo ir contigo. Bueno, y estos aparatos también sirven para armonizar espacios. Estamos armonizando casas, oficinas, todo tipo de espacios. Bueno, con siete disciplinas. Esta es solamente una de ellas. Que ya platicaremos en otra ocasión, Quique, de eso. Porque también los espacios necesitan ser armonizados. Así es. Donde está la entrada, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos limpiar, que si tenemos que tener esto o aquello. Porque de repente entra tanta gente que nos van dejando aquí sus malas vibras. Coño, hombre, que no. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Oye, Enrique, ¿dónde te encontramos? Platícanos tus redes sociales y demás. Bueno, les voy a dejar mi número de WhatsApp, que es 33-36-77-76-79. Ok. Y me pueden encontrar en Instagram, enri-margón. Ahí está apareciendo en pantalla para que usted lo vea. Si tiene alguna duda, ya sabe, arroba Augusto Carriles y le paso toda la información que usted quiera para que vaya y armonice su vida. Que tenga una vida feliz, plena y sana. Enrique, te voy a comprometer a que regreses porque hay que hablar de la armonización de los espacios. Claro, con todo gusto. Encantado de ello, Augusto. Oye, y voy a usar eso porque eso sí lo necesito. Cosa maravillosa. Muy interesante. Muchas gracias, Quique. Gracias por venir. Un gustazo, amigo. Y usted quédese con nosotros y continuamos con mucho más aquí en Pique y Come. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!